Bueno amigos, continuamos aquí en la cuevita del Padre Nieves, miren, ahorita le van a cambiar su hábito Aquí este, el señor, ¿cómo se llama el señor? Fermín, que es parte del comité, junto con su esposa, ¿sí verás su esposa? Sí, su esposa, ¿cómo se llama usted señora? Rosa María, y aquí está una señora, ¿cómo se llama usted señora? Carla de Tierrafría, miren, aquí nos la tomamos a gente bella de Tierrafría, un saludo, un fuerte abrazo Entonces ustedes están viendo amigos, le están cambiando el hábito al Padrecito Nieves, aquí en la cuevita, miren Aquí está el señor Fermín, Carla, de allá de la hermosa y bella Tierrafría Y su esposa del señor Fermín, que es parte del comité de la cuevita del Padre Nieves Miren, agárralo Aquí mi esposa también participando, ahí ¿Se le está cambiando el hábito? ¿Quién quiere que le quiten el cuadro? 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 ¿A Mateo? ¿Quién quiere que le quiten el cuadro? 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 ¿Ajá? ¿Entonces tuvieron que volver a venir? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Y llegó cuando usted le dijo de cariño que le dice Mateo al padrino Nieves que no le volviera a hacer lo mismo? No me vaya a volver a hacer lo mismo Cosa muy rara porque mi esposa sin... Yo alzala sin ensalzala es una modista pues más o menos de prestigio, ¿verdad? Sí, sí, sí. No creo que unas medidas se la hayan... Si se la hayan pasado o que... Porque no es la primera vez que mide. Sí. Esta señora como la habían hecho vestidos de novia, de... Sí, sí, no, pues ya la gente ya la conoce, ¿verdad? La gente aquí de... Y te digo, no es por ensalzala. Sí, sí, no, no. No lo malo que es. Lo malo que es. Y muy bonito, ¿eh? Gracias. No, no, de nada el padre Nieves se los va a multiplicar. Miren, qué bonito quedó con su nuevo hábito. Muy bonito, amigos, ¿eh? Fíjense, ya nos platicaron otra anécdota que le pasó. ¿Qué era? Una avispa, ¿verdad? Ya cae el futuro avispón. Ya cae el futuro avispón. El niño. Miren. Aquí está. Le quedó muy bonito el hábito. Que se lo hizo la señora... ¿Cómo se llama la señora acá? Este, Fermín. Este, Fermín. Ajá. ¿Para la señora, cómo se llama? Rosa. La señora Rosa, la esposa del señor Fermín, que también es parte del comité de aquí de la cuavita del padre Nieves. Miren, muy bonito su hábito, ¿eh? Y como ya vieron que el hábito que se le quitó traía un alacrán, pero no, es alacrán. Nos diera picado, se muere. Ya trae uno más veneno que el alacrán, ¿verdad? Sí. Por ahí ya lo pisó nuestro amigo, ya lo mató. Pero estamos aquí el padre Nieve y todos los que están aquí presentes nos cuidan. Muy bonito, ¿eh? Muy hermoso. Muy bonito. Sí. También acá participó Carla, de acá de Tierrafría. Me tocó el día de hoy, ¿verdad? Miren. No, qué bueno. Es una bendición, señora. No le hagas bullying, ¿verdad? No, no. A ver. Póngase para la foto. Póngase ahí, señora. Toma, ya salió. No le corre. Se me vaya a caer y luego... A ver. Sale. Ahí va. Gracias. Es una bendición, ¿eh? Sí, es una bendición. Ahora sí, a ponerla... Sí. Aquí está. Sí, aquí viene también este... La edad de San... Y Circo, la cana, ¿eh? Digo, San Francisco de los Leones, perdón. Ahí ya viene la fiesta próximamente. Cuatro de octubre. Cuatro de octubre. Cuatro de octubre. Ya en el ranchito de los León. Seguro que sí. Primeramente, Dios. Sí. También Nacho León, allá del ranchito, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está? Rímense, acá en la boca. Allá, arrímense. Sí. ¿Qué se cayó? No. Lupita. No. Se están llevando a los niños. ¿Lupita? No, me va a ver por allá, señora. Y va a decir que ya me los llevó a llevar. No, ¿qué fue? ¿O cuál, señor? No, va a decir que Martínez Márquez se va a llevar a los niños. ¿Qué, pues? No, Lupita, no la quieres a tu mami, ¿eh? Ahí van a ver el rancho. Ahí ya se llevan a los niños. Martínez Márquez Entertainment. O sea, sí. Lupita, ese día me va a llevar. Ah, pues, Lupita. ¿Verdad? ¿Cómo ves, señora? Ahí viene Martínez Márquez, ahí van a llevar a los niños. Ahí va. Espera, ¿qué es ahí? Para tomar una foto ahí con Lupita. Ahí va. Sale. Bueno, quedó muy bonito, amigos, ¿eh? Muy bonito su nuevo hábito. Que se lo hizo la señora Rosa. Mira, se te cayó tú. Ay. Mira, una tarde muy, muy, muy rica, muy agradable. Aprovechito. Viene a entrar el chicharracito, ¿verdad? Bien rico, mire. Gracias. Pinto, pues, Ravín. Tanto, poquete, muy prohibido. Tanto, juro que vamos a hacer una foto, ¡ay! Tanto, juro que vamos a tomar esa foto. Cuervo. En la tarde muy bagbrado, entre ellas se lo ha dado. 60 años, no la traje la foto. No me van a pasar, no me van a pasar, no me van a pasar. No me van a pasar, no me van a pasar, no me van a pasar. No me van a pasar, no me van a pasar, no me van a pasar, no me van a pasar. Vamos a pasar. Gracias.